¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más del canal de Redyel13 con la serie de AC Milan en la Superliga Europea. El director técnico es Andrea Rischi y vamos a ver cómo continúa esta historia. Tenemos a dos entrenadores a los cuales, perdón, a dos ojeadores a los cuales he enviado a Bélgica a uno y otro se ha quedado en Italia ojeando pues al personal. Tenemos a Brandon Hood que ya estaba en el equipo, tiene cinco experiencias y cinco de opinión. Y contratamos a Malcon Hutchison de Escocia con cuatro estrellas de opinión y cuatro de experiencia. Será el que se quede en Italia. Este irá a Bélgica durante seis meses a ver qué nos traen estos ojeadores. La temporada continuaba en este caso con las semifinales, o continuaba, no, continuamos. Vamos a las semifinales contra el Sheffield United en este torneo pretemporada. Están agotados los jugadores. Vamos a ver qué cambio podemos hacer para enfrentar este partido que es un enfrentamiento ya directo para buscar la final de este torneo. Tenemos cansado a Jaer, así que vamos a darle la oportunidad a otro como Musacchio. Está bien. Musacchio en lugar de Romagnoli va a estar Duarte. Tonali va a ser titular. Revich puede ser reemplazado por Brahim Díaz. Díaz. En lugar de Cala, no. Globo puede ser Krunic. En vez de Brahim Díaz va a estar Leao. Vamos a tener que jugar con toda la nómina suplente. En cambio de Castillejo va a estar Sailmakers. Calabria para afuera, para adentro Conti. Hernández se queda y se queda que sí, perdón. Y Tonali. Vamos a jugar este partido. De una vez rápido para la simulación. No. Vamos que se puede Milan. Vamos Milan. Necesitamos esta final. 3 a 0. Goles de Zlatan que ingresó después. Y también de Teo. Teo Hernández, ¿no? Y el otro gol no lo vi. Bueno, no puedo subir. Es lo que digo. A veces me deja subir y a veces no. Es extraño este FIFA. FIFA Bucks. Bueno, avanzamos entonces. La final va a ser contra el Betis que eliminó al Unión de Berlín. El Unión de Berlín que creo que no está en esta Superliga Europea. De hecho, creo o no. Estoy seguro que no está en la Superliga Europea. Entonces la final será contra este Betis y será el primer partido que voy a manipular con mis manos de este Milan. Y vean a quién contrataron a Jamie Vardy para el Atlético de Madrid. Vaya noticias locas. Acá dicen que el inicio con empate para el nuevo líder de Milan. Bueno, eso ya es noticia vieja. Actualícense en las noticias, por favor. 3 millones más de ganancias. No sé a quién contratar. Si contratar a alguien o no. Jugarnos con lo que tenemos en este torneo. Vamos a... No sé si yo lo mencioné en el episodio anterior que estamos en dificultad Ultimate para jugar esta Superliga. Y para los que pronto están perdidos por ahí que no conocen cuál es nuestra liga, les voy a mostrar cuáles son los equipos a los que vamos a enfrentar en este torneo de tercera división. Lo vamos a ver acá en la League One. Estamos enfrentados, emparejados en el mismo grupo con el Aika Atenas, el AZ Almaker, el Anderlecht de Bélgica, el Athletic de Bilbao, Young Boys de Suiza, Mönchengladbach de Alemania, Sporting Club de Braga de Portugal, el FCSV... No sé de dónde es, la verdad. La verdad, se me olvida de dónde es este equipo, este agua, Bucarest, Bucarest. El ex antiguo Bucarest o este agua. El Fenerbahce de Turquía, Feyenoord de Holanda, los dos Geng, el Geng y el Gendt de Bélgica, Baxac, Segir de Turquía, Leicester de Inglaterra, Malmo de Suecia, el Olympique de Marsella de Francia, PAOK de Grecia, PSV Innoven de Holanda, Celta de Vigo de España, Rangers de Escocia, Spartak de Moscú de Rusia, el Stater Reigns de Francia y el Standard de Lieja, que... A ver, ¿de dónde es el Standard de Lieja? ¿De dónde? ¿Bélgica? Creo. No sé. De algún lado eso debe ser. Esos son los equipos. Pero ahora nos toca entonces enfrentar el partido de pretemporada. Miremos la final de pretemporada. ¿Cómo está el calendario? No vamos a tener partido después, así que van a descansar perfectamente. Pueden jugar los titulares. Empezaremos el torneo oficial contra el Rangers. Después el Spartak... No, ese es el Chesca de Moscú, creo. Copa contra el Wolverhampton. Acá está el Esteagua, Bucarest, el Sporting Club de Braga, Aika Atenas y el Gendt. A ver cómo nos va. Necesitamos estar en tres temporadas... Perdón, esta sería para ascender a la segunda. En dos temporadas debemos estar en primera división. Eso es lo que necesitamos estar en la elite. Donnelly un poco agotado, Ibrahimovic también, Hernández también, pero en general el equipo está de forma física muy aceptable. Los uniformes no me gustan porque las medias son muy similares, blancas. Así que vamos a jugar con este uniforme algo... No sé, es un color... No es ni negro ni gris. Es un azul raro, oscuro raro. Bueno, ¿qué hice? A ver, otra vez. Por favor, dale star, dale star. Ok, ahora sí. Vamos a jugar, gente. Contra el equipo de Bravo, Bartra, Moreno, Mandí, Montoya, Rodríguez, Carvalho, Tello, Fekir, el capitán Joaquín e Iglesias. Estamos para disfrutar esta final de pretemporada en esta Superliga Europea con el Milan. Es un torneo pretemporada, la Superliga Europea es otra cosa, pero estamos con el Milan en esta Superliga Europea y este es el mojo carrera, ¿no? Ahora sí, aclarémonos. Si les gusta el contenido, suscríbanse al canal y déjenme su like. Ahí sale Ibrahimovic, el capitán Joaquín también por el lado del Betis y esta será la copa que nos disputaría. Vamos a ahogar, a buscar el triunfo. Estamos listos a ahogar. El centro, allá al área. Sáquenla, a ver. Uf, pasó cerquita el cabezazo de Bartra. Ese es Revis. Pasó, pasó, pasó el compañero Hernández, Teo. Vamos, Teo, que se puede. El centro de Teo puede ser bueno. Al área. A ver, que cabecea por ahí, por ahí llega el rebote. Y la mandó lejísimos Tonali. Opción para nosotros. Calabria se anticipó y buscó la pelota. Ahora Zlatan con la pelota que transporta. Deja por el costado. Revis con el balón. Va Revis. Se acabó el primer tiempo. 0-0 en la final entre el Milan y el Betis en lo que ha pasado muy poco. A ver, el centro. El centro allá. Vamos a ver si puede cabecear al arco. Sacó. Bravo. Cabeceaba nuestro número 12. Lamento de Andrea Ricci. Que sí por bien hacer el cambio que vamos a hacer en este momento. Ahí el sacadón. Ya se comenzaron a hacer cosas raras. La tiene Canales. Canales. Ahí el cierre, el cierre, el cierre. Romagnoli lo pudo. Cierren, 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 cierren. Y el árbitro pita penalti. El árbitro pita penalti. Se complica nuestra final ya en 58 minutos. Casi es la hora del partido. Penalti para el Betis. Va a cobrar el bueno de Fekir. Creo. A ver, para acá. ¡Oh! ¡Lo votó! Estos tipos me engañan siempre. O sea, parece que va por un lado. Lo votó muy bien Fekir Tan. Ibrahimovic. ¿Quién pasa por aquí? ¿Quién pasa por aquí? Ya se abrió. Ya se abrió. Excelente. El pase aguantó Zlatan. Y tiene que ser el gol de Krunic que ingresó en la segunda parte. Krunic lo mandó al quinto anfiteatro. Ibrahimovic para afuera. Ingresarle a O. Qué mal lo de Krunic. Por favor, cómo le pegaste de mal a la pelota. Uf, pasó cerca sin embargo. Joaquín. La tiene Joaquín. El balón por el costado cambiado. Buscando a Tello. Y se acabó. Fue fuera de lugar. No se ha acabado. Vamos a ver si notar en las últimas. Cambio de Montoya. En el último suspiro ya. El árbitro lo tiene que acabar. Por favor, saquen rápido. El árbitro lo va a acabar. El árbitro lo va a acabar. Se acabó el partido. Se acabó la final. Se acabó la final. Gente, vamos a los penaltis. Donnarumma es la oportunidad de taparlo. Donnarumma es la oportunidad de taparlo. ¡No! Donnarumma eres larguísimo y no tapas nada. Bueno, si nos lo acabamos ahora, nosotros somos los que quedamos eliminados de esto. Tuvimos la oportunidad de ganar esto, pero nuestros pateadores son malos y Donnarumma no tapa una. Y eso que en la vida real Donnarumma tapó mucho. ¡No! Se lo comió, se lo comió este tipo. Se lo comió. Perdimos esta final por malos. Todavía no lo hemos perdido, bueno. Todavía no lo hemos perdido. Vamos a ver Donnarumma. ¡Tápate una Donnarumma! ¡Donnarumma! 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 A ver, Yair. A ver, Yair. Si lo metes, eres un crack. Si no, eres lo más malo de este mundo. Va, Yair. Va, Yair. Va, Yair. Va, Yair. Va, Yair. No. Yair. Qué final más mala. Perdemos la final, señores y señores. Bueno, y perdimos la final del torneo pretemporada. La verdad, pésimos para cobrar penaltis. El sistema de penaltis acá, la verdad que es una grosería, es una mugrera. De verdad que es bastante malo. Y, bueno, de todas maneras, la felicitación por haber llegado a la final. Y eso está bien. Ya se tendrá que venir lo que... Bueno, ¿cuánto dinero tenemos? Vamos a mirar. Tenemos ya 39 millones. Tenemos más de lo que habíamos empezado. Y eso que ya contraté ojeador y todo lo demás. Pero, bueno, vamos a tener que mirar si de pronto contrato a alguien. De pronto, por ahí, alguien importante, alguien que se pueda contratar, podría salir. Cuando ya llegue el informe, se los muestro. Está Martinelli, el brasileño de 74 de global, 19 añitos. Tiene rasgos de tiro colocado, tiro con pie exterior, regateador técnico. Tiene buena velocidad. 86 de sprint a 87 de aceleración. Y, la verdad, es de los más prometedores. La Sina, perdón, está Víctor Bonifaz, que dicen que puede crecer bastante. Lo he escuchado por ahí, pero, pues, no tiene mucha cosa buena, ¿no? 79, bueno, tiene algo de agilidad, balance, salto, aceleración y sprint. Pero, no es la gran cosa. Tiene 19 años, los mismos que Martinelli. Pero con 10 puntos menos de global. La Sina Traoré, de 19 añitos también. Es de Burkina Faso. Tiene algo de sprint y aceleración. 85 de salto, perdón. 84 de fuerza. Y no mucha más. O sea, definitivamente los 3 de 19 años, pero el que se los lleva por todos es Martinelli. Ahora, tendríamos que ver el valor de 9 millones. Y parece que este jugador no desea mudarse en este momento de lo que dice el informe. Así que, por ese lado, estaríamos complicados. Aparte de que el Arsenal es un equipo de la primera división de esta Superliga Europea. Sin embargo, podríamos tratar de negociar, pero podría ser bastante difícil traer al jugador Martinelli. Voy a intentarlo, sin embargo. El jugador no está dispuesto a mudarse. Por ahora, no me quedo con ninguno. Y vamos a seguir avanzando. No sé a quién contratar. Estoy totalmente perdido. Y ya se viene el debut oficial en la Superliga en tercera división contra el Rangers de Escocia. Vamos a dar nuestra primera rueda de prensa. Antes del debut oficial de Andrea Ritchie. Como entrenador del Milan en esta Superliga Europea. Vamos a ver qué preguntan. Dicen del rendimiento durante la pretemporada. Ha dejado a los aficionados con ganas de ver más de lo mismo cuando inicia la competencia. ¿Cómo afectará la pretemporada la plantilla antes de su primer partido oficial? Y él dice, tengo fe en mi equipo. Y en la capacidad de mi equipo de salir a la cancha y hacer lo que tiene que hacer. ¿Vale? El ascenso es más que un sueño para Milan. Y dice él, podemos dar pelea. Este año podemos pelear por el ascenso sin dudas. Esto se trata de ganar y no hay razón para sentir presión. Y ahora, ¿qué le preguntan? Dice, comprarán algunos jugadores antes de que termine el periodo de transferencia. Y él dice, necesitamos reforzarnos. Es verdad. Lo que pasa es que yo soy bastante malo para buscar refuerzos. Pero vamos a encontrarlos. Vamos a encontrarlos. Y estamos listos para debutar en esta Superliga Europea con nuestro capitán Ibrahimovic ahí. La nómina totalmente bien con Donnarumma, Hernández, Romagnoli, Jair, Calabria, Kessy, Tonali, Revich, Kalanoglu, Castillejo. Y pues ya mencioné el capitán de primeras, ¿no? A Ibrahimovic. El equipo es el Rangers de Escocia. El gran Rangers. El Rangers que quiero tanto. Con McGregor, Golsan, Barisic, Balogun, Tabernier, Hagi, el capitán es Davis, Jack, Rufi, Kent. El gran Ryan Kent, ese velozísimo jugador que nos puede servir. Y Defoe. Vamos a jugar debut en San Siro en la Superliga Europea. Comienza el reto en el mítico San Siro. Ahí estamos en la ciudad de Milán para vivir este enfrentamiento entre dos históricos del fútbol mundial. Como lo son el Milan y el Rangers. Vamos a ver cómo nos va en esta presentación. Señoras y señores, comenzó el primer partido oficial. Creo que está bien posicionado. Vamos, Chalanoglu al arco. Tiene que ser gol de Chalanoglu al arco. ¡No! Pero ¿por qué? La tapa tan fácil. Es que iba al arco, hombre. Revich busca por fuera. Excelente cómo se adelanta Teo. Vamos Teo para el fondo. Eso tiene que ser gol atrás. Ahí está. Revich, mételo. ¡Rebote! Zlatan no puede. Revich. Otro rebote. Sáquenla. A ver, presiónenlo. Zlatan llega. No puede. Se salvó el Rangers. La pelota de Calabria. Perdió Calabria. No perdió Calabria. Y ahora salió mal con Samu. Se acabó el primer tiempo. Un primer tiempo en el que no hemos hecho gran cosa. Y después el Rangers se logró parar en nuestro propio campo. Ahí tiene Revich. Deja para el jugador. Zlatan. Pasa Zlatan. Pasa Zlatan. Tiene que fusilar. Zlatan. ¡Golazo! ¿Cómo le pega Zlatan? Por favor. ¿Quién no? ¿Quién más si no era él? Ahí está. ¿Quién tenía que ser? Pues Zlatan y Braiboy. Señoras y señores. 1 por 0. 73 minutos. Ganamos el Rangers. Balón muy largo. A la mano del portero. Vamos a ganar nuestro primer partido. Matt Gregor con la pelota. El Milan está a punto de ganar nuestro primer partido en San Siro. Ahí está. Con gol de Zlatan. Ganamos. ¡Golazo! Miremos. Quedamos en la posición número 11 a pesar de haber ganado. Con tres unidades. Pero bueno. Solo porque ganamos 1-0. Los demás ganaron mucho más. Con más amplio margen. Y es el Spartak de Moscú. No es el Cheska de Moscú. Es el Spartak. Es el Spartak. Tengo que ganármelo. El Spartak no ganó. Así que está necesitado de victorias. Y por ahora pues empezamos bien. Se vendrá ese partido contra el Spartak. Es el que vamos a jugar inmediatamente contra el Spartak entonces. Ningún Cheska. Ahí está el Spartak de rojito a la izquierda. Nosotros con nuestro uniforme vamos a jugar otra vez. Y el equipo está bien. ¡Vamos! A jugar en el Otriti Arena. No sé ni cómo se lee. ¡Vamos! ¡Aquí estamos! En la casa del Spartak de Moscú. El estadio ruso. La verdad bonito escenario. Para enfrentar este segundo encuentro de la Superliga. Vamos a ahogar. Y vamos para adelante. Tengo que se puede. El centro tiene que ser bueno. Al otro costado. Y se salvó. Del cabezazo de Castillejo el Spartak. La gente termina que no puede creer. Y córner. Vamos a colar el córner. Van a por elevación. A ver si podemos. ¡Aquí! ¡Golazo! 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 Se viene con este jugador. Cuidado. Creo que le pega el arco. A ver. ¡Sáquela! ¡Uy! Nos salvamos. Nos salvamos. Nos salvamos gente. Nos salvamos. Nos salvamos. Cuidado. ¡Y gol! El equipo ruso que está jugando mucho la verdad. Está jugando bastante. 1 por 0 al minuto 20. Nos rompen nuestra resistencia. Nuestro arco ya. En el segundo partido. En 20 minutos. Y ahí está Slatan. Pasó por la mitad. ¿Quién es ese? Ese es Chalanoglu. Tiene que ser aquí el gol de Chalanoglu. El 10. No. Chalanoglu. Vete para ahogar canicas. Por favor. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Por favor! ¡Qué pésimo! Tiene gente grandísima. Tendrá que salir Donnarumma. A ver ahí. Donnarumma salió a nada. Vale, vale. Bueno, vale Donnarumma. Vale, vale. Vale. Nos estamos salvando. La verdad es un partido lamentable en Rusia. Ahí está Samu. La puede meter Samu. El balón al área. Se voltea Chalanoglu. Lo que no cabecea nada. Se acabó el primer tiempo. Un primer tiempo lamentable para nosotros. Muy buena el Esparta. Gana por 1-0. A ver, ahora aparece Sobolev. El pase para el centro. Cuidado, cuidado que nos metieron el gol. Nos metieron el gol. ¡Qué malos! De verdad que nos están bailando. Nos están dando un baile tremendo. Se va Slata. Va trasleado. Un baile tremendo el Esparta-Moscú. Y vamos a sacar en 62 minutos 2-0 abajo. Brakin. Ahí con que sí. A ver quién pasa por fuera. Ya está solito. Solitito. Solitito Castillo. Puede ser el gol. Tiene que ser el gol. Es que si no lo metes, nos vamos de aquí. No, maldita sea. Estos jugadores son pésimos. Son unos petardos. Pero de aquí a Pekín. De aquí a Pekín. Por favor, váyanse a jugar otra cosa. Es esto Nali que ya aguanta. Deja el 8. Atrás. Ahí la puede filtrar. Ven a hacer. Se voltea y pega. Se voltea y pega. La tiene Revis. Ahí el croata de zurda. Al arco. Saque la pelota. Saque la pelota, amigo. Porque esto... De pronto. No, ya qué. Ya qué. Se acabó. Metemos el gol. Apareció alguien que sabe pegarle al arco. En el último bendito suspiro del partido. Lo perdemos. 2-1. Señores y señores. Se acabó el partido. Bueno, mi gente. Vamos a ahogar el partido contra el Wolverhampton. Este encuentro lo vamos a tener que hacer con una nómina alterna. Primero tendría que cuadrar la nómina. Así que vamos a alineaciones de equipo. Y vamos a poner una nómina que se llame así. Que se llame alterna. Y bueno, ya tenemos la nómina alterna. Va a estar integrada por Tataruzano en el pórtico. Dalot, Duarte, Musacchio, Conti. Ven a ser Krunich, Sailmakers, Brahim Díaz, Maldini. Que va a estar ahí con 59 global. Haciendo sus pinitos. Leao adelante. Contra el equipo de el Wolverhampton. Y vamos a ver cómo nos fue en esta copa. Oh, Milan. Que puedes ganar. A ver si... El Wolverhampton obviamente tiene un equipo bastante poderoso. Así que me preocupa. Me preocupa. Dos a dos. Y nos fuimos a los penaltis. Y creo que pasó el Wolverhampton. Vale. Vale. Quedamos eliminados de esta copa. No más copa por ahora. Se acabó ese sueño. Nos fuimos en los penaltis. Y pues nada que hacer, señoras y señores. Ahora se nos toca el este agua. El antiguo este agua. Bucarest de Rumanía. Eso es. Y vamos a avanzar a ese momento. Interesante. Llegan los primeros juveniles al equipo. Los italianos. Este, la verdad, por ahora... No, no me gusta. Pero lo voy a dejar por ahora. Por ahora. Este sí que no. Va para afuera. Este para afuera. Malísimo. Malísimo. Y malísimo. Solo uno. Más o menos. Vamos a buscar ahora los otros. Los que trajo hot. Los trajo de Bélgica. Este para afuera. Para recontra afuera. No, o sea, en Bélgica no hay nada. O sea, son malísimos. Son unos jugadores troncados. No encontró nada en Bélgica. No encontró al nuevo The Brine. No encontró a nadie allá. Vale. Miremos la tabla de posiciones. Estamos quinceados con tres unidades. Obviamente lejísimos del objetivo que es estar en los primeros puestos de ascenso automático. Pero tenemos que luchar y llegar allá en algún momento. Estamos dos, cuatro, seis. Tenemos. Este equipo está en la posición número 22. Eso quiere decir que está siete puestos por debajo. Ese partido es para simular. Avanzaremos así mucho más rápido. La plantilla está al parecer totalmente bien. El partido para simular contra un equipo que está en zona de descenso como el FCSV. No nos importa cómo están los uniformes en este caso. Parece que los jugadores están en buena condición. Y vamos a ver cómo nos fue en este encuentro. Tenemos que ganar a Milan. No podés perder este partido. O sea, es que hay que ganar. Tres a cero. Gol desde Leao, que sí, y Chalanoglu. Muy bien. Tres puntazos ahí al bolsillito. Tres puntos. ¿A dónde? A la cartera. Nos los echamos. Y vamos a seguir avanzando. Contra el Sporting Club de Braga nos toca ahora. Vamos a avanzar. No contraté a nadie a propósito. Es que no supe a quién contratar. La verdad se los digo. No supe a quién contratar. Posición número 7 para nosotros con 6 unidades. Miremos en dónde estará el Sporting Club de Braga. Esto va a ser más rápido. Esta Superliga Europea. Queremos llegar lo más pronto posible a la máxima división. En esta temporada tenemos que ascender, sí o sí. El Sporting no está arriba. El Sporting está ahí nomás. Está a tres puestitos. Así que es partido para jugar contra un equipo que también tiene 6 puntos. Como es el equipo portugués. Vamos a darle a este encuentro contra los lusos. Los uniformes creo que estarán bien. Nuestro equipo también en buenas condiciones. Tonali con un poquito de agotamiento igual que Hernández. Pero creo que aguantarán. Por el otro lado estará el Sporting Club de Braga. Y vamos a jugar. En la casa del Sporting Club de Braga. Nos jugamos. Nuestro tercer partido por liga. Vamos a ganar Milan. Tenemos que hacerlo. Oh, que el equipo ruso fue muy fuerte allá. Pero es que también fuimos pésimos en definición. Así que esperemos a ver al final la puntería. Después de la jalada de orejas que le debió haber pegado a Andrea Rishi. Ahora el balón de Musrati. A ver aquí quita bien el que la quitaron a Gaitán. Vamos que sí. Robando que sí. Robando que sí. Vamos, va rápido, rápido. Antes de que cae fuera el lugar. Oh, Rebich, que tú definiste el partido en el gol ese contra el Spartak. Tienes que definir aquí. Ahí está el gol al fondo de la red. Con toda la calma del mundo. Uno por cero. Ganamos en nueve minutos. ¿Y a ver para quién? Para nadie. A ver, cuidado ahí. Cuidado. Sáquenla, sáquenla. Las recuperaciones. No, pero es que no entiendo ni cómo es que se pasan ahí. Vamos. No entiendo ni cómo es que se pasan. Gol de Riffonte. Es una salvajada este fútbol. Se acabó el primer tiempo, señoras y señores. 1-1 contra el Sporting Club de Braga en Portugal. La tiene Horta. Uf, se lo pasaron como si nada. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. A ver, a ver. Pero qué. ¿Cómo es que juegan? Ay, por favor. Por fuera en contra al jugador Samu. Sí, a Samu, Samu, Samu. Para Zlatan. Zlatan, ¿qué tiene que ser aquí? Zlatan, que la tiene que dejar ahí. Pero ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? No llegó. Nadie. No. Matheus primero. Llegó el portero. Se viene, se viene el equipo. Se viene el equipo. El robo excelente de Romagnoli. Ese es Zlatan. Pero es que Zlatan juega solo. O sea, no tenemos con quién jugar. De primera, de primera es con Rage. No, 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 no. No tenemos con quién jugar. Este equipo es pero malísimo. O sea, tremendamente malo. Estamos totalmente mal. Se acabó el partido 1-1. Otro empate de visitantes. Esto no nos sirve para nada. Bueno, mi gente. Miremos a ver cómo está el calendario. El Aika Atenas es uno de los últimos equipos de este periodo de traspasos, de transferencias. Después, y del mes de, sí, de agosto. Después nos vendrá el Geng. La verdad que partidos bastante, bastante complicaditos nos ha tocado. Y el Geng va mejor que nosotros. Perdón, el Aika Atenas, que tiene 9 unidades, está quinto. Nosotros tenemos 7 de 4 partidos. Eso quiere decir que hemos desperdiciado un total de 5 unidades, ¿no? Por un empate y una derrota. Una derrota lamentable contra el Spartak de Moscú, que ni siquiera va arriba de nosotros. Por ahora, pues, no estamos tan mal en cuanto a puntos. Ojo con el Geng de Bélgica. Está allá arriba pegadísimo. El Olympique de Marsella-Leicester. Cuidado. Cuidado que tenemos bastante equipo difícil contra los que tenemos que luchar. Por ahora, este episodio es de que acá hay mucho que verle a este equipo. Tiene tela este equipo, la verdad, para administrarlo bien. Los jugadores tampoco es que sean los grandes cracks. Y, pues, habría que cambiarle pronto el sistema de juego y todo. Para podernos acoplar mejor a lo que queremos para este Milan. Pero, de momento, pues, no vamos en donde deberíamos ir. Pero sí que está siendo un proceso de aprendizaje. Un proceso lento, pero de aprendizaje al fin y al cabo. Y estamos jugando, recordemos, en la dificultad de este FIFA 21 que lo había empezado a jugar con las otras dos cargas que tengo solo en legendario. Entonces, pues, esperamos mejorar para la próxima. Espero les haya gustado el episodio. Si les gustó, por favor, denme su like, denme sus comentarios, si son tan amables. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Y nos veremos en la próxima con este Milan de la Superliga Europea. Milan, que está en tercera división. Ah, bueno. Les voy a dejar por aquí la tablita de cómo están los equipos en las primeras divisiones. Que son la, válgame la redundancia, la primera y la segunda, ¿no? Acá está. En la primera división, el líder es el City con nueve puntos. Vean quién está de segundo, Chelsea. Tercero, Sevilla. Real Madrid está cuarto. A ver, ¿dónde está por lo menos el Barcelona? Está onceavo. ¿Quién está para el descenso? La Roma, el Olympique de Lyon y el Chac Tardones. Miremos ahora la segunda división de esta Superliga. Donde está el líder, el Leverkusen. Con cinco de cinco. Cuidado ahí el Inter, que pensamos que iba a ascender. Pues no, no está tan fácil. Está quinto, así que ojo con eso. Complicado el tema. ¿Quiénes están para el descenso en esta Superliga? El Olympiacos, Atalanta. Y el Chalke, 0-4. Ahora sí, revisamos la última división de nuestro sistema de Liga Europea. A la que podríamos caer si es que descendemos, pero no creo que vayamos a ascender. El líder es el Barley. Segundo el Betis. Y vean eso. ¿Quién está por ahí? El Everton está quinto. El Everton con James Rodríguez. A ver, ¿quién está de último? Por aquí tenemos al Zazuolo, allá arribita. Los últimos son el Klug, el Colonia y el Hoffenheim. Nos vemos en una próxima. Chao. Se cuidan. Chao. Chao. Gracias por ver el video.